nos ha tocado costarnos con un vaso de agua y la bendición dice que estamos pelados dos días están fuera no llaman siquiera para preguntar cómo estamos los dos con ella y plátano consigo una nevera pela mira me meto agua porque me fría porque no me voy a hacer bollo echarse fresco echarse fresco no es lo único eso es la pecha de candela todo eso es usted todo eso es usted no puede ser todos los días de la gracia la gente se volaba cerca estaba el sol fuerte y ya se cae y la gente le pasó por un kilo de harina pan y le pasó a la gente cuando me llamaron ella me dijo vamos a que llegó la harina pan eso fue cuando había cola